Te encuentro alejado de mi voz En tiempos disociados En este camino de la razón Que no va a ningún lado Y estoy atado Como un esclavo Que intenta correr El mundo se va ahogando por la voz De quienes van matando El precio que pagaste por temor a morir Sin siquiera intentar vivir Y estás atado Como un esclavo Que intenta correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!